¿Qué es la calidad de la salud? El servicio extra hospitalario. En primer lugar, nosotros pusimos el SEM hace 36 años y funcionó casi que espectacularmente bien. El servicio extra hospitalario es atender a la gente fuera de los hospitales, en su casa, en la calle, y así lo estamos haciendo hace 36 años. Le agregamos un servicio de enfermería a domicilio ahora, que está funcionando muy bien, y ahora le agregamos con Alicia, que va a acompañar también a los convalecientes, a la gente que está en su casa, acompañando también al enfermo en su domicilio. Obviamente que también en los hospitales. Así que esa combinación que nosotros le llamamos la atención en la medicina extra hospitalaria, para nosotros es el punto central, y es para la cual hemos estado trabajando tanto tiempo y le dedicamos las mismas horas, el mismo empeño, que el primer día. Muchas gracias. Pero la emergencia es eso, emergencia. Y SECOM también no deja de ser una emergencia, en los momentos que la familia está toda trabajando, hoy por hoy, todos trabajan. La edad de jubilatoria cambió, todos tenemos que trabajar y todos tenemos enfermos. Tuve, tengo muchas, tuve más sucursales en una primera etapa, tengo menos sucursales ahora. Y dije, no está bien que no tenga una sucursal donde nací. Acá nací, nací en el hospital de Tacuarembor, y esta me prometo que va a ser mi última sucursal. Porque me merezco ese regalo, porque es un regalo que me hago para mí, y es un regalo que le hago para ustedes, porque sé lo que es SECOM, porque esta unión, SEM-SECOM, que empiezan con S también. Una S muy significativa, una S de seguridad, de servicio. De tantas cosas que uno podía enumerar, pero sobre todo de tranquilidad. Mire, en la vida, en la vida todo ha ido cambiando. Y todos fuimos buscando tranquilidad a través del tiempo. Para nosotros, para nuestros padres, para nuestros hijos, para nuestra familia, y para nosotros mismos. Hoy, en la vida de hoy, donde todos hablan, vivamos todos tranquilos. Démonos tranquilidad primero nosotros, porque los hijos... No, démosles tranquilidad a todos. Para tener tranquilidad, muchas veces tenemos que tercerizar, como tercerizamos, a través de una mutualista, porque todos trabajamos, pero muchas veces no podemos pagar la parte médica en forma particular. Lo pagamos a través de una mutualista. Servicio de emergencia, a través de una cuota mensual. Servicio de compañía, a través de una cuota mensual. Porque el resto de la casa es, como dicen todos ahora, la palabra linda es a calle. Si alquilamos, no es a través de una cuota, la luz no es a través de una cuota. Pero la tranquilidad, la pagamos a través de una pequeña cuota mensual, donde nos aseguramos que el personal capacitado y preparado nos va a atender en los momentos más difíciles que podamos pasar.